Con la participación del presidente de la Comisión de la Verdad, se llevó a cabo en paso el Encuentro por la Verdad, reconocimiento a la persistencia de las mujeres y familiares que buscan a personas dadas por desaparecidas, que tuvo como escenario la Cámara de Comercio. Este evento fue acompañado por el alcalde de Pasto, Pedro Vicente Obando Ordóñez. Estamos en Pasto para hacer este acto de reconocimiento, que es un acto de ellas, de las mujeres buscadoras de sus hijos desaparecidos, las buscadoras de todos los lados, las mujeres que buscan ante los crímenes de Estado, las mujeres de Afades, las mujeres de Bovici. Ante todo este dolor tan grande, lo que queremos aprender es de estas mujeres que no se han cansado luchando, arriesgándose, a veces sufriendo, a veces como nos lo acaban de contar, enfrentando impunidades descomunales, a veces incluso recibiendo ataques y ataques contra su integridad personal, convencidas de que a Colombia hay que sacarla de estos silencios tan profundos donde hay más de 80 mil desaparecidos. Durante este evento se contó con la participación de representantes de víctimas de desaparición, así como entidades que apoyan las iniciativas en torno a esta problemática. Se está realizando ese país en la ciudad de Pasto como un reconocimiento a que aquí también la gente ha resistido a un flagelo como es la desaparición forzada. Pasto y Nariño han sido o eran tenidos en la memoria del pueblo colombiano como una zona de paz y venir uno aquí en el mes de yo que estuvimos en Tumaco con más de 400 víctimas de desaparición forzada, se decidió que fuera aquí porque desconocíamos la realidad que han vivido. Aquí la diferencia del evento es primero organizado por la unidad de búsqueda y sobre todo la Comisión de la Verdad y muestra claramente el déficit que hubo en los últimos años aquí en Colombia, es decir, hay un montón de desaparicidos, se habla de 80 mil, de 100 mil desaparicidos y pues hay que encontrarlos, es el deber de un Estado Social de Derecho de encontrar esos desaparicidos. Tenemos la visita tan espectacular de unas ponentes que vienen a nivel nacional e internacional, donde con sus relatos, sus experiencias, esto nos sirve muchísimo para nutrir nuestros procesos y seguir siempre adelante en la lucha como lo hemos venido haciendo. Con el propósito de prevenir siniestros viales por causa de la conducción en estado de embriaguez, la Alcaldía de Pasto, a través del personal operativo de la Secretaría de Tránsito y Transporte, adelanta controles diurnos y nocturnos en distintos sectores de la ciudad. El personal de agentes de tránsito de nuestra institución adelanta operativos de control haciendo llegar a los sitios aquellas personas que conducen en estado de embriaguez. Es importante, nosotros en el momento contamos con tres médicos, los cuales están tomando las pruebas de alcoholemia sujetos a un protocolo muy rígido que está dado por el Instituto Nacional de Medicina Legal para que no se cometan ningún tipo de errores y que se dé las plenas garantías a las personas que están en esa conducta. Además, el funcionario dijo que el municipio de Pasto y la Agencia Nacional de Seguridad Vial suscribieron un convenio que le permitirá al personal operativo recibir apoyo en dispositivos y procesos de capacitación para mejorar su trabajo, teniendo en cuenta que los siniestros viales causados por conductores embriagados se ha convertido en la tercera causa de mortalidad en la capital nariñense. Los apoyos consisten en entregar unos equipos a la Secretaría de Tránsito y Transporte, alcosensores, radares y obviamente un proceso de formación y capacitación y certificación del personal de la Secretaría de Tránsito, los agentes de tránsito para que ellos puedan adelantar los diferentes operativos y no tengamos ningún tipo de dificultad. El Secretario de Tránsito explicó que estos controles se intensificarán para la celebración de amor y amistad y las fiestas de fin y comienzo de año, ya que son estas las fechas en donde hay un mayor incremento de casos de personas que son sorprendidas conduciendo bajo efectos del licor. El Secretario de Tránsito